Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá finalizando esta semana con ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por siempre compartir con nosotros, con interactuar, con gracias por todos los aportes que nos dan, por la información que siempre nos transmiten, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Un saludito a Rafa Lamus, Rafa, que no me ha enviado el dato, me tiene aquí sufriendo, entonces yo aquí aprovecho para hacer un saludo muy, muy especial. Quique, bueno, un abrazo para Quique, Arajo, que no alcancé a leer, que escriben mucho, Robin, oh, Robin Borges, bueno, están mandándome, Álvaro Aldana, un abracito para todos. Me, estoy aquí en un corre, corre, porque estaba llegando, sí, llegué ahorita de la oficina, así como corriendito, espero que estén supremamente bien, que estén muy felices en la tarde de hoy, compartiendo con nosotros, entonces aquí estoy. Quique, bueno, me dice que acepte, pues yo lo acepto, pero pues no puedo decirle que salga en el en vivo, porque tenemos un invitado. Hola, Sandoval, llero, hacía rato, no, lo veía, todo el día en la calle, no, todo el día trabajando, trabajando, hay que producir, hay que producir un abrazo muy especial. Consuelo, Consuelo Luzardo, un abracito para Consuelo, una de las mejores actrices de la televisión colombiana, qué rico, eso, el más perdido, sí, ustedes son muy perdidos. Mimisoto, un abracito para Mimisoto, un abracito para Mimisoto, Marco, ¿se marcó? Esperen, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Marco, ¿qué? Se ha marchado para no volver. No, ahorita le voy a decir, Consuelo, sí, me encanta, no, hay que perseverar, hay que, no, la mejor, exactamente, Consuelo Luzardo es de las mejores, mejores actrices en nuestro país. Aquí estamos, Mimisoto, espectacular también, estamos ya aquí, bueno, estamos aquí ya, que se conecte nuestro invitado, estamos esperando a ver qué pasa con él, que no se ha conectado. Mimisoto, me insiste, Rafa, tú también, Andrés Fernández, oye, bueno, qué rico que estén ahí, estamos aquí conectados, estamos conectados, no, aquí, qué bueno, aquí, qué bueno, quién es, que nos insiste. Buenas tardes, gracias a ti por esta semana tan informativa de ver el profesionalismo, la profesión del periodismo en cada una de sus modalidades, exactamente. Me han dicho que, ¿por qué no busco o por qué no tengo periodistas de otras fuentes? Sí, sí, otra, exactamente aquí. Vladimir Bernal, un abrazo para Vladimir Bernal. Mire, yo creo que uno de los más fieles seguidores que tiene, entre notas y más, es Vladimir Bernal. Y ahí está, ahí está, me dijeron, vas a entrevistar a todos, de los, 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 todos, como diez veces. Hay un momentito, vamos a ver, Marco, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi Marco? ¿Cómo va todo? Te digo esto. ¿Quién está aquí a la mentira? Ah, para que veas. Es que, ríete que ahí está una cantidad de colegas, amigos, amigas que te queremos muchísimo. y me dice chichi usted es capaz de de sacarle las tripas a marco le dije jamás primero porque lo adoro y lo sabe y lo digo lo digo la diva de srp que ya empezaron aquí a contar cosas hágame favor marco muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes y cómo estás mira yo estoy o sea es que no me la creo estoy honradísimo de estar aquí en tu espacio tú sabes que te sigo muchísimo y estoy pendiente de todo lo que tú haces y a mí o sea me honra muchísimo que me digan eso por ahí no oye y es que y es que estás haciendo un ejercicio muy chévere y sabes una de las cosas que te lo va a decir tú sabes que yo soy sin calzón quitado mira ahí está la vivisoto también ahí acompañándote qué rico que estén ahí entonces mira sería que me parece supremamente importante reconocer el trabajo que estás haciendo además que estás creando tu propio estilo y la marca vergara para mí en la marca vergara no la no marco antonio mar la marca vergara cómo te defines tú en este momento en tu carrera como presentador del mundo del entretenimiento la marca vergara la de la tía sopía vergara exactamente es que todo eso lo vamos a contar aquí no crea esto no vamos a charlar sí porque yo siempre he dicho que los vergara son una sola familia mira cómo tú me preguntas para responder tú tu pregunta yo te quiero como un periodista que quiere mostrar el lado natural de las cosas nosotros como periodistas siempre hemos tenido como un cuerpo para la noticia hemos tenido una forma de presentar hola que están bienvenidos cómo están todos y cuando se apagan las cámaras somos otros totalmente distintos yo siempre digo que por ejemplo esta voz que yo utilizo para presentar es totalmente distinta a como yo estoy hablando contigo yo quiero mostrar esa parte natural del periodista porque es al fin y al cabo lo que nos hace diferentes y lo que va a hacer que la gente se identifique con lo que uno está hablando hablando canción quita como dices tú con mucha naturalidad y siendo como cada vez como es cada quien exactamente pero bueno rafa hablemos como lo hemos hecho con nuestros amigos y colegas porque yo ya soy el abuelo de ustedes a mí me está diciendo hoy rafa que yo que yo ya estaba muy viejito no yo reconozco que yo ya cumplí mi ciclo yo salgo aquí para llenar el espacio porque no tengo nada más que hacer pero 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 ustedes si son un relevo generacional y lo que más me llama la atención y se lo he dicho se lo dije ayer a pablito se lo he dicho a carlos claro y te lo voy a decir a vos ustedes ustedes se enfrentaron a un universo y es mentira dios mío ese rafa oiga rafita no tiene nada que hacer no tiene que ir a editar alguna nota no tiene es que le están editando las notas en este momento en vez de estar ahí con ellos no se pierde los chismos miles ramírez dice que que dice que tú que tú eres tienes sociedad con las con ahora como hacía explíqueme ese pedacito que tienes que ver con nada con ahora el supermercado ahora sí y pues a diferencia de que hay uno está aún no sé cuál ojalá me busque para patrocinar y salir supermercados pero eso está bien pero bueno marco y se lo digo ustedes lograron penetrar un mercado o un ejercicio periodístico que es era demasiado demasiado yo creo que era un reto para cualquier hombre ingresar a presentar noticias de entretenimiento como lo trabajaste como lo soñaste como empezaste a hacer realidad ese sueño y yo creo que más que romper un paradigma yo siempre quise pertenecer yo siempre quise estar ahí yo siempre quise como buscar una forma de comunicar yo siempre he sido no chismoso pero sí muy comunicador que pero tú sabes que tiene una línea muy delgada entonces puede caer en bochinche pero mejor utiliza eso para algo bueno no entonces yo siempre sé que sí de periodistas de presentadores que estaban ahí no para romper el paradigma porque venían mujeres solamente dos sino simplemente porque podemos hacer una diferencia y eso es la forma de encontrar nosotros las noticias es es otra forma muy distinta exacto pero mira que tú decías un término de que eres comunicador social no chismoso y ahí sí yo he hecho muchos años chistes y he trabajado con muchos chismes es que el chisme el verdadero chisme la noticia trabajada y bien informada que la sociedad y el público en general la tergiversado pero cuando usted trabaja el mundo del chisme tiene fuentes más directas las trabaja mucho más y usted tiene la espada de la espada más afilada que puede ser como la espada la espada del arcángel miguel porque simplemente o usted corta cabezas o corta miembros entonces el chisme es muy difícil de manejar muy difícil ya la persona se convierte en el lleva y trae en el inventa cuentos él es esos siete añino eso sí no es nada beneficioso pero yo que trabajé creo que sí 16 años y se cuentas que días haciendo chismes y trabajando también con una de las mejores como gracia la torres hacer chismes no es fácil no es fácil no es muy complicado pero si es con rigor y con compromiso porque podemos de yo siempre he dicho eso uno muchas veces hasta con una palabra puede destruir poder ir y siempre lo repito aquí me han escuchado siempre en entre notas y más uno después de la leche derramada no hay nada que valga y cuando usted ya ha dañado a alguien así usted se arrepienta si usted pide rectificación o le pida disculpas o perdón ya hizo el daño entonces si usted tiene en su corazón hacer daño es mejor que no haga chismes dedíquese a otras cosas y dedíquese a hacer entretenimiento comunicar comunicar es muchísimo mejor que hacer chismes porque definitivamente mira nunca me ha gustado y siempre he querido separar mi estilo de poder hablar de películas poder hablar de música poder hablar de otras cosas sin la necesidad de tú encontrarte con ese artista que tanto te gusta y la necesidad de ir a preguntarle un chisme o una cosa que a lo mejor ni siquiera te incumbe a ti y si a los demás pero tú no quieres ser el puente para para tener que comunicar eso no es que ha sido muy difícil que el que que confundan lo que uno hace es lo que yo quiero dejar es precisamente eso poder hablar de los temas que nos gustan sin necesidad de tener como esa charla como incómoda porque así como le pongo yo y comer no hay y es cierto lo que tú dices y lo hablamos también con paulito cruz el cuando tú haces chismes cuando tú te dedicas a hacer chismes él también nos hizo porque pues el traje picantísimo el 70 por ciento de la información que uno transmite en la información que le dan a uno directamente los involucrados o sea es en eso consiste el chisme el 70 es tener su fuente es tener esas fuentes y esas fuentes son las que te dicen y son tan descarados que le dicen mira yo te voy a contar esto y esto pero no le digas a nadie que yo te conté entonces ahí es donde el periodista no es el famoso de récord exacto pero dice pero público eso de récord pero público pero bueno marco hablemos desde el perfil tuyo de lo que estás haciendo desde de empezar ahí en donde fueron tus inicios ahí ya me contaron que habías estado en canal capital estuviste en city que bueno lo que nos quieras contar yo como desde las prácticas hay aquí desde 24 y yo siempre lo cuento porque yo creo que se encuentra más difícil de todos los que vinieron después porque después donde va a trabajar entonces me comencé en el tener 24 me pasé a capital de un tubo en el tiempo y luego estuve ahora en red más noticias que como mi casa salieron varias propuestas después de red más noticias pero me he querido quedar acá porque estoy como un rey o sea me siento como un rey puedo ser como yo soy puedo hablar de lo que yo quiero si digo malas palabras me ponen el pito mejor dicho yo estoy feliz pero bueno y ha sido trabajando y cuéntanos un poco esas experiencias en cada uno de estos medios y qué aportó a tu vida profesional mira en cada una yo creo que aprendí de cosas diferentes en capital por ejemplo lo metí mucho en el sector público presente todos los rock al parque en colombia al parque salsa al parque entonces estuve mucho con la gente eso de eso me ayudó para poder entrar con mucha experiencia city en city por ejemplo tuve tuve mucha cercanía con la gente pero ya con la gente de los barrios con la gente que nos ve en las zonas que están cerca bogotá mejor dicho esa cercanía con la gente no la cambio por nada porque fue como mi época de reportero y fue la época donde hacía reportería pero a la misma vez me estaba preparando para hacer ese presentador y yo siempre quise ser que se vuelve fue el presentador que estaba desde estudio que tenía su traje puesto que tenía su moda que tenía todo esto cierto pero la parte hay mucha gente que cuando tú le preguntas qué quieres ser en el campo de la comunidad yo quiero ser presentador la parte de esta con la gente de hablar con la gente es lo mejor y sabes que también siempre me pidieron mantener mi estilo o también mantener mi acento por ejemplo no cambiarlo no neutralizar como mexicano si exactamente terminamos hablando de como maría celeste raras o no o sea definitivamente yo creo que vamos para un campo donde todos los periodistas podemos hablar si venimos de ibagué hablamos como ibaguereños si venimos de santander hablamos así también o sea de donde venga aunque nos sintamos bien eso lo he aprendido mucho porque todos mis jefes me han dejado ser quien soy pero bueno empieza empecemos a hablar de esa figura que ya está tiene un nombre en la televisión colombiana y por ende pues ya en latinoamérica porque ahora usted puede salir en el medio que sea y es para toda latinoamérica aquí por ejemplo se conecta mucha gente de irán mucha gente de alemania mucha gente de españa y le hablan a uno y uno dice pero a qué horas o en qué momento y mucha gente de esa te va a estar haciendo preguntas y uno dice pues mira ese es ese es la amplitud de todas estas diferentes mirada hay una persona que se llama se llama diego y desde que subí el post me dijo que nunca había estado enamorado de una persona tan hermosa como tú quieres diego flores hay dos flores te mando muchos corazones como ha sido cosa que aquí hay un gato encerrado ustedes se conocen por riesgo pero yo estoy preguntando yo soy muy malo con los nombres pero bueno si de pronto lo conozco pero si lo conozco también corazones pero no pues gracias yo siempre adoro los piropos y siempre llegan en el momento en que tienen que llegar a bueno bueno ya le iba a decir viejo el marco hablemos un poco de las características de ese de ese perfil que tú estás creando para el marco vergara presentador perfil frescura naturalidad que sea también una persona donde la gente encuentre más que todas esas dos palabras de hecho me parecen esas dos palabras esenciales en lo que yo hago si tú te das cuenta y ves mis notas tú por ejemplo ves mucho detrás de cámara porque en el detrás de cámara es donde pasa como la mayor parte donde te dicen esa vaina of the record entonces todo eso lo incluye en la nota porque también me parece esencial naturalidad y se cura yo creo que es lo que yo quiero que me caracterice mira dice alvaro aldana sin duda marco es uno de los más carismáticos en la presentación de noticias del entretenimiento trabajamos juntos en una temporada y es un gran personaje llegará muy lejos alvaro aldana que es uno para mí yo creo que es uno de los periodistas de noticias que más credibilidad y responsabilidad ética con el ejercicio lo hace y de verdad que uno se siente orgulloso desde conocerlos y de aprender de ustedes porque yo aprendo yo a veces miro detalles y digo mira qué chévere que tal persona está haciendo esto está haciendo otro uno de las características de tus personajes es en las prendas que utiliza los accesorios que tienes como logras tú mismo lo acabas de decir cómo logras ese nivel sin sin traspasar la la ese pequeño esa pequeña línea en donde no se te vas a convertir en el payaso en el cliché pero sin perder tu ética periodística como lo logras porque aquí mucha gente que quiere incursionar te tiene como referente mira que hace entrevistas es muy difícil cuando tú tratas de mostrar tu lado humano y mostrar como tu lado chistoso pasar a ser el payasito es muy fácil o sea esa línea se cruza muy fácil entonces la clave para mí es escuchar escuchar al invitado escuchar al invitado y saber el momento en que si el invitado te estás dando pie para que tú le dejes el chistecito y hagas la mariconada o hagas también lo que tú quieras hacer como tú quieras hacer yo pienso que escuchar es la clave para tú saber en qué momento salir como tú eres con tu chistecito pero no siempre con el afán de ser así porque ahí es donde caes en la payasería entonces yo creo que esa es la diferencia en cuanto a vestimenta por ejemplo uno se puede poner un smoking pero si a uno no le pone hacia o sea uno no le gusta el estar sabes como ahorcado casi con la corbata o con el corbatín tú no te vas a ver bien porque no vas a estar cómodo sabes entonces yo por ejemplo siempre yo no utilizo corbata a todo el mundo se lo digo yo cuando llego a un canal de televisión y yo no utilizo corbata no me pongo a utilizar corbata que estoy así como que no puedo hablar no me gusta la corbata me gusta la moda me gustan los colores así sea bogotá yo me voy además de negro y el blanco y utilizo los colores siempre tengo algo así vivo porque así soy yo bueno yo yo lo analizado y esto es una charla de amigos y lo estoy haciendo como amigo con todo el respeto marco porque una cosa es nuestros relajos una cosa es encontrarnos y y reírnos y burlarnos de la vida pero aquí tenemos los dos un compromiso con nuestros seguidores tanto los tuyos como los que siguen entre notas y más y los que posteriormente en nuestro canal de youtube lo ven que son 17 mil 300 suscriptores que lo ven nuestros nuestros en vivos en nuestro canal de youtube también pero yo lo que sí analizado barco es que aprendiste en el ejercicio periodístico es que si vas a entrevistar a alguien preguntas cosas que yo me siento orgulloso de que lo hagas porque sé que eso sí es hacer periodismo preguntas cosas que generalmente ningún otro periodista lo hace o lo sabe cuál secreto y si lo quiere revelar si no lo quiere revelar no hay lío pero cuál es el secreto para lograr hacer ese clic con con los entrevistados porque yo sigo la ventana y yo me veo la ventana y yo veo que siempre le haces a alguien la para los dos entrevistas una pregunta que por más que usted se meta internet a buscarla no se la han hecho siempre está la pregunta común porque esa educación y también está esa preguntita que yo tengo bajo las de la manga yo pienso que para todos los periodistas en la clave aquí es buscar las personas y de las que tú quieras contar la historia no es lo mismo que a ti te venga un jefe de prensa y te proponga un artista del cual con el cual tú no te vas a sentir identificado hay muchísimos artistas a los que yo les digo que no por ejemplo o los que yo siento que no quiero entrevistar hay muchas actrices colombianas con las que tampoco siento una vibra y no tengo por qué hacerla y nunca han salido por ejemplo en mis secciones de entrevistas porque porque no siento una conexión con ellas pero hay otras que yo admiro entonces la ventana y red más noticias ha sido como como el puente para yo entrevistar y hablar con las personas que yo siempre he querido te voy a mencionar cinco Paris Hilton las Spice Girls Jennifer Aniston Henry Cavill Tilda Swinton que la tuve de frente por ejemplo esas personas yo siempre he admirado o siempre cuando me preguntas con quién tendrías una charla de cinco minutos yo siempre me respondo con personas entonces uno tiene que aspirar a esas personas con las que uno quiere hablar y de ahí es que sale porque tú tú ves a estas personas ven esas películas estás al tanto de la vida de ellos lo siguen en Instagram o lo que sea y de ahí de esas cosas del común y corriente de esas personas que tú admiras de ahí salen esas preguntas exactamente si yo por ejemplo me encantó me encantó la que le hiciste a JLo me parece que le tocaste mucho la fibra humana y es que esa es la clave y tú me dirás yo lo digo desde mi experiencia y tú lo digo y quiero que lo digas tú desde tu punto de vista Marco es que cuando tú estás entrevistando sin tocar tu vida la vida íntima de la persona sin meterse en su vida privada logras que la persona te suelte detalles de su vida íntima porque es que la labor del periodista no es meterse en la vida privada ni es así el entrevistado es el que está esa línea uno la gana sabes que es lo que pasa que muchos artistas cuando dan entrevistas se sienten vendidos porque saben que ese medio va a facturar con ellos por eso es que yo expongo un poquito de mi vida porque así ellos se sienten respaldados como yo estoy escuchando algo tuyo yo sé que tú no eres un famoso yo sé que tú eres un periodista pero me hace sentir respaldado el hecho de que tú me cuentes algo o donde yo tuve una excidencia en tu vida o donde yo tuve una fuerte influencia en sobre ti y eso me hace sentir respaldado para yo poder decirte algo mío que a lo mejor no le dije a los demás si me entiendes entre cuento entre chiste y chanza sabes la verdad cierto que chanza es como mi táctica contarles una cosita chiquita para que él me suelte otra cosa exactamente y a mí me ha sucedido a mí en muchas ocasiones y ustedes que siguen nuestros en vivos lo pueden verificar se sienta una osta charla con personalidades con figuras y terminan contándole a uno dice ay chuchu te dije tal cosa y eso yo no lo podía contar o yo tenía un contrato de confidencialidad sobre este tema y no podía hablar sobre esto pero bueno ya lo conté entonces pero cómo cómo lograr hacer esa conexión y tú que ya lo estás viviendo en estos momentos desde tu perfil como presentadores en red más qué consejos le darías a esas personas de cómo trabajarlo porque aquí estos días es para que la gente que quiere incursionar en el mundo de la presentación sepa que es que no es llegar hay que saber llegar y esos espacios no se los sirvieron a uno aquí a la vuelta de la esquina había que trabajarlos y tú has ido escalando y yo digo y te veo a ti haciendo una entrevista con x personaje y dice y cuál es el siguiente reto yo ya sé que tienes a indiana jones para una próxima entrevista y sé de otro personaje que no has querido contar pero 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 eso eso hace que los demás te empiecen a buscar a ti y no que tú los busques mira consejo número uno buscar a las personas con las que tú quieras hablar si eres un periodista con un top 5 de los sueños que tú tienes yo como periodista me gusta Shakira escríbelo escríbelo qué preguntas y en ese papelito ves escribiendo las preguntas que tú le harías a Shakira si tuvieses una sola pregunta porque eso es como como cuando a ti te dicen si tú tuvieses una charla con Dios y solamente tuvieses una pregunta qué pregunta le haría qué pregunta le harías a Dios uno se queda como Dios mío pero Dios mío ¿si me entiendes? entonces eso escribir tu top 5 de las personas con las que quieras hablar y segundo estar muy pendiente a las conversaciones que tienes con tus amigos con tus amigos porque cuando tú hables con tus amigos sale el verdadero tú y ese verdadero tú es el que puede hacer la diferencia con los otros periodistas y eso no es solamente en el campo chistoso en el campo serio también tal cual y es que eso es lo que lo ayudan a uno a construir una una carrera periodística una imagen periodística donde uno empieza a tener un compromiso ¿cómo ves ahora la participación de tanta mentira falsa de tanta cosa y tanta información que quieren filtrarle a la gente y es que en esto pueden asaltar nuestra buena fe de cualquiera de los periodistas y tú terminas informando sin querer cosas que esto ¿cómo logras tú empezar a hacer ese filtro? ¿cómo colar y que no se te vaya a pasar una situación de esas? los artistas y toda la fuente que tú manejas siempre tiene un puente directo no te cuesta nada un whatsapp no te cuesta nada mandarle un mensajito preguntándole si es verdad o no porque todos todos yo creo que todos hemos caído no recuerdo la última vez que me pasó algo por un fake news por una noticia falsa pero de verdad sí me ha pasado y también he sido víctima entonces en una era donde estamos como con todo tan a la mano y tan encima y todo está nos ponemos en tendencia y a veces la tendencia ni siquiera es real no te cuesta nada averiguar con esa fuente directa mi querido Chuchu me tengo que ir porque tengo que ir a presentar ay bueno me voy a cuadrarle en vivo bueno y si quieres me conecto contigo en 10 minutos otra vez ¿te parece? no pues no no pues si quieren más bien después hacemos otro en vivo pero bueno aquí aquí el tiro era cumplirle la cita yo sé porque él me lo dijo él me dijo tengo que cuadrar pero pues nosotros siempre vamos aquí en el en vivo pero de verdad Marco que rico que hayamos charlado aunque sea esta media horita que rico que la gente conozca un poco más de vos que puedan conocer y avanzar y tener la oportunidad de ver cómo has empezado en otra ocasión nos encontraremos en nuestro en vivo y charlaremos un poco de todo ¿listo? por favor tenemos que sacar esto con más tiempo y haz un podcast yo te invito a que también explores otras partes aparte de los en vivos estos en vivos son buenísimos me encanta que nos des esta visibilidad porque siempre la necesitamos le agradecemos y te adoramos tu trabajo es excelente es excelente y que bueno que te sientas valorado y me encanta que lo que vas a hacer ahora exactamente no voy a dejar que tú lo digas pero me encanta lo que vas a hacer ahora exactamente que Dios les bendiga que pasen un resto de tarde muy feliz mañana en nuestro en vivo tenemos un invitado muy pero muy especial mi querido amigo muchísimas gracias por haber estado en nuestro en vivo yo sé que ya tienes que salir corriendo a estar allí con nuestros a grabar titulares porque es que esto es un trabajo además él está en la visión de las siete que es mucho más complicado se cambian en la continuidad mi chao mi 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 adorado marco Dios te bendiga chao chao nos vemos mi querido, muchas gracias por todo un abrazo a todos los que nos acompañan bueno abrazos abrazos para todos y de verdad yo quiero quitarlos que para que mañana estén en nuestro en vivo se lo compartan se lo gocen se lo disfruten o sea que estén ahí ustedes no se los olviden seguirnos en arroba entre notas y más en instagram también pueden seguirnos en nuestro canal de youtube para que estén ahí con nosotros que compartan y no se les olvide porque mañana viernes a las seis de la tarde vamos a tener a carlos garzón carritos garzón otro periodista del mundo del entretenimiento que nos va a estar acompañando para que charle con ustedes para que charlen con nosotros que pasen un resto de tarde muy feliz y Dios les bendiga chao chao